Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. El confinamiento parece que... Bueno, el confinamiento hace un año, gracias a Dios. Ahora no estamos confinados. Sí, seguimos teniendo restricciones de movilidad. Pero, insisto, el confinamiento hizo que nos acomodásemos forzosamente en casa. Que, aunque no quisiéramos vernos mal, nos pusiéramos casi cualquier cosa. Las canas empezaron a resurgir. Las arrugas que camuflábamos aparecieron a diestro y siniestro. Y, claro, ahora que va a llegar el verano, queremos vernos bien. Hemos estado posponiendo cirugías para un mejor momento. Pero, como ese mejor momento parece que no llega, hay gente que dice, bueno, pues me lo voy a hacer ya porque no aguanto más. Y quiero verme bien, aunque sea para estar dentro de casa. ¿No, doctor Valdés? Bueno, sí, así es, efectivamente. Más o menos, ¿no? ¿Ha habido un aumento de cirugías estéticas durante este año? Claro, sí. Hubo también un aumento justo cuando quitaron el confinamiento este tan fuerte, ¿vale? Tanto de cirugía como de medicina estética. Sí. Luego volvió a bajar. Y ahora estamos viendo un resurgir, efectivamente. Bien porque la gente ve salida a la situación, o bien porque se va adaptando y dice, ya tengo que retomar mi vida normal y hacer las cosas de mi vida, que si no, no voy a estar esperando para siempre. Claro, ahora es que además parece como que dentro de lo malo es el mejor momento, ¿no? Porque mucha gente apuesta por el teletrabajo y dice, bueno, pues el posoperatorio lo puedo llevar de otra manera. Si tengo algún moratón o algo así, pues tampoco se me va a ver. Nadie me lo va a ver. Entonces, cuando recupere mi vida normal, me van a ver estupendo o estupenda. Y aquí parece que no ha pasado nada. Claro, efectivamente. Tanto el teletrabajo como el uso de la mascarilla mitigan algunos de los signos de que he estado operado. La persona operada, en cuanto se puede mover un poco, el teletrabajo lo puede hacer, que está en casa. Claro. Y efectivamente, eso es un aliciente que la gente ve la posibilidad de pasar el posoperatorio, tanto de una cirugía como de una técnica de medicina estética, más sin que sea visible. O, digamos, que le altera menos este nuevo estilo de vida que se ve obligado a hacer. Así es, así es. ¿Cuáles son las, en el caso de las cirugías, cuáles son las más demandadas? ¿Las de siempre, como el aumento mamario, o ha habido algún cambio? No, eso es las de siempre, las de siempre. La gente, cuando se opera, digamos que tiene una motivación más personal, intrínseca, ¿no? Psicológica, podríamos decir. Esta motivación no viene tanto dada por que la gente te vea o la exposición al público. Sí. Es una cosa personal. El número de, o sea, el porcentaje de cirugías que se hacen es el mismo que antes. El aumento de pecho, la liposucción, la pléfora plástica, la rinoplastia, el porcentaje no ha cambiado. Bien. Imagino que, claro, lo que comentaba al principio, el uso de la mascarilla, claro, ha reactivado probablemente los tratamientos faciales, ¿no? Ahora, claro, lo que más se nos ve, bueno, salvo ahora, que nosotros estamos sin mascarilla, pero son los ojos. Sí. La gente se los está tomando en serio. Ahí en la medicina céntrica sí que se ve un incremento, porque justo lo que el tercio superior, que viene fuera de la mascarilla, es lo que la gente más demanda. Sí, hay más boom en estas técnicas de ojos, párpados, patas de gallo, frente, entrecejo, que en el resto, sí. Bueno, de hecho, a mí dentro de poco me toca pasar la ITV, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Ahora parece que como solamente tenemos una zona visible, pues, claro, es lo que se nos ve en todos los defectos, parece que incluso se ven más, ¿no? La zona visible se ha hecho más visible. Claro. No obstante, el uso de la mascarilla también nos permite, yo, por ejemplo, gente que antes, pues, igual le daba un poco más de cosa hacerse los labios, por si acaso tenía miedo de que se lo notara los primeros días un poco más, o si tuviera alguna hematomilla, una cosa de estas, como ahora va con mascarilla, todos esos miedos se han evaporado. Claro, a mí me llama la atención porque hace unos cuantos meses, ¿no?, una amiga me decía, no, es que estoy pensando, ¿no?, en retocarme los labios ahora que llevamos mascarilla, y yo le decía, pero, pero, ¿por qué?, ¿qué chorrada?, si no se te ve, y dice, no, no, chorrada no, y precisamente por eso, porque no se ve. Claro, claro, hay gente que igual, pues, tenía un poco de miedo, que se le inflamara un poco, que es un miedo un poquito infundado, pero que existía, o en ocasiones hay gente, yo que sé, por ejemplo, el aumento de labios solemos hacerlo en dos fases, para que sea un poquito más progresivo, que no sea de golpe, pues, porque, claro, tú aumentas los labios la misma tarde, ya te van a ver en el trabajo, en la familia, en la casa. Claro, claro. Pero ahora sí que hay gente que igual viene de fuera, lo que sea, que dice, no, no, prefiero hacerlo entero, de golpe, me da igual, a lo mejor, estar un día, a lo mejor, un poquito más inflamada, porque, total, voy con mascarilla. Claro. Y ya queda bien de primeras. Los rellenos de labios que se hacen con ácido hialurónico. Sí, hay diversos productos, yo personalmente uso el ácido hialurónico, es el que prefiero, más que nada, por su seguridad y su versatilidad, pero hay otros que también son útiles y buenos, claro. Que cada cierto tiempo hay que retocar, ¿no? Sí. Que es decir, no es algo definitivo. No es permanente, exacto. Bien. No hay rellenos, en mi opinión, de calidad permanentes. Existen, han existido en el pasado muchos, pero sí que son rellenos que, eventualmente, te pueden dar alguna complicación, tipo rechazo, alergia, un granuloma, y si eso te sucede, es muy difícil quitarlos. Y, prácticamente, eso ha eliminado el uso de los rellenos permanentes. Leía hace poco, ¿no?, que ahora parece ser que hay una tendencia, precisamente, pues, para realzar, ¿no?, la mirada, con hilos tensores que se hace, no sé si se llama Foxy Eyes o algo así. Ah, vale, sí, hay una técnica en concreto. Sí, que, digamos que, claro, que rasga un poco los ojos, ¿no? Los hilos esos vienen usándose desde hace muchísimo tiempo, se utilizaban para elevar los tejidos de la cara, del cuello, de la ceja, del canto externo. Ahora, esa técnica se ha puesto como de moda, es como rasgar el ojo un poquito de forma exagerada con estos hilos. A mí, personalmente, no me gusta, no la hago, pero sí se ha puesto de moda. Hay veces que vemos modas que, aunque a mucha gente nos parezca un poquito artificial, a la gente le gusta y se ponen de moda. Se hace mucho, a lo mejor, 100 meses o un año, y algunas de ellas, luego, como vino la moda, se pasa y ya nadie la hace. Claro. Pero, efectivamente, sí, hacemos levantamiento, tanto de canto externo como de ceja, mediante otro sistema, siempre buscando más la naturalidad que ese efecto tan dramático del focciante. Sí, porque es verdad, ¿no? Que yo, algunas personas que vi, ¿no?, a través de imágenes, sí que la veo un poco artificial e incluso da un poquito de miedo. Sí, la técnica es en concreto. Porque es todo como muy felino, no sé. Claro, lo que busca, precisamente, es eso. Y, bueno, evidentemente hay gente que le gusta porque lo busca y lo hace, ¿vale? A mí, pues, la filosofía de trabajo que tenemos no la hacemos. Hay muchos pacientes que le cae la cola de la ceja, le cae el canto externo, esos pacientes se benefician mucho de una elevación. Casi siempre el mejor método es hacer la quirúrgica. Claro. Y es porque realmente, aunque, bueno, te pones un poco amoratado después de operar, te da el aspecto más natural. Simplemente reponen los tejidos donde tú ya los tenías antes. No es una cosa así un poco exagerada. Pero, bueno, moda es de todo. También se está poniendo mucho de moda unos labios exageradamente proyectados y grandes, lo llaman labios rusos. ¿Labios rusos? Sí, que, precisamente, la mayoría de las pacientes huyen de eso. Sí. Pero ahora hay una moda, que hay un subgrupo pequeño, pero existe, que es lo que demanda. Qué barbaridad. Yo tampoco los hago, porque no me gustan, pero existen. De todos modos, yo creo que en este tipo de cuestiones, que al final afectan a la salud también, ¿no? El dejarse de bar, ¿no?, por modas, yo creo que puede ser incluso contraproducente. No lo sé. Una cosa es verse bien, ¿no?, camuflar los defectos que nos hacen sentir mal psicológicamente, pero otra cosa es como... Sí, pero nos vemos influenciados por la moda, ¿eh? Porque la moda en la estética, digamos, cambia. Cambia muy lentamente la moda, me refiero a la que todos los ciudadanos compartimos. Antiguamente, por ejemplo, veíamos bikinis con muy altos de cadera, porque la pierna alta era muy estilizada, se veía muy bonita. Ahora lo vemos bajo, nos gusta ver más la cadera de ese tipo y el abdomen. Nos va cambiando el gusto y ciertamente nos vamos viendo arrastrar poquito a poco por esas cosas, ¿vale? Ah, curioso. Eso es inevitable. Otra cosa son exageraciones, como el Foxy Eye o el labio ruso, eso si se aparta demasiado de la norma, es fácil que te puedas arrepentir si lo haces. Claro, claro, evidentemente. No hay que olvidar que cuando hacemos una llamada o videoconferencia, que durante este tiempo ha sido muchas veces nuestro instrumento de trabajo, claro, en general no salimos tan favorecidos, ¿no? La luz a veces no es la adecuada y, claro, y verse bien anima mucho, ¿no? Claro. A mí, alguna persona me ha dicho que tenía como mucha papada y entonces le dije, pero ¿qué pasa? No me quieres bien, ¿no? ¿Qué no me quieres bien? Y al final era un tema de luces, ¿no? Claro, claro. Y entonces, claro, también hay que tener cuidado con eso, pero es cierto que el hacernos algún retoque, bueno, pues hace que afrontemos el día a día de otra manera, el vernos bien. Sí, si tenemos cualquier característica que nos está, digo, amargando, pero preocupando, y te la quitas, el verdadero impacto que notas es psicológico, es en cómo te sientes. Esa es la verdadera razón para hacer el tratamiento y, afortunadamente, funciona. Cuando tienes una rueda que te da la lata, que no te gusta o cualquier característica y la modificas, te encuentras mejor, te sientes mejor. Claro. Con lo que decías de la videoconferencia, sí pasa y también con los selfies, hay que saber iluminar, poner el objetivo a la distancia, un montón de cosas, y normalmente sales peor de lo que eres, no es que digas, no soy así, no es verdad, ¿sabes? Y no debes hacerte técnica ni operarte por cómo te ves en un selfie o en una videoconferencia, ¿sabes? Así es. Ahí es mejor aprender a ajustar la luz y el enfoque que a cambiar tu cara. Así es. Bueno, con lo cual, por ahora no tengo papada, ¿no? No, no. Vale, pues este programa se lo haremos llegar bien a la próxima. Y llamaremos la atención a ese individuo. Bueno, doctor Valdés, ha sido un placer tenerlo con nosotros nuevamente, aquí en Falando de Saúde, como siempre, ilustrándonos, ¿no? Sobre todas las técnicas, o bueno, todas no, que sé que hay muchas, pero por lo menos quizá las más demandadas, ¿no? Por los clientes, por los pacientes, ¿no? De tanto hombres como mujeres. Y gracias de verdad por hacernos sentir siempre tan bien. A vosotros. Gracias por ver el video.